La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 131 Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. San Juan 8 Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose desenseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envío. Y en vuestra ley está escrito, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió, da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le aprendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿Acaso pensará matarse que dice, A donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y les dijo, Vosotros sois de abajo, Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, Tú, ¿Quién eres? Entonces Jesús les dijo, Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, Pues Jesús, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, Nosotros no hemos nacido de fornicación. Un Padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron, No decimos bien nosotros, que tú eres amaritano, y que tienes demonio. Respondió Jesús, Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, Ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro Padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria en nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Dios, vosotros no le conocéis. Yo sí le conozco. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Libro de Jeremías Capítulo treinta y nueve En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió Becha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim el Rapsaris, Nergal Sarecer el Ravmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viendo los Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabucodonosor, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabucodonosor, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómale y vela por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasban, el Rapsaris, Nergal Sarecer, el Ravmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, para que lo sacase a casa. Y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, Ve y habla a Ebedmelec, etíope, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Capítulo 52 Era Sedequías de edad de veintiún años cuando comenzó a reinar y reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joasín. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se reveló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció por tanto a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella Baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia sólo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto a los diez días del mes que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nabuzaradán capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán capitán de la guardia a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo más de los pobres del país dejó Nabuzaradán capitán de la guardia para viñadores y labradores y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron todo el bronce a Babilonia se llevaron también los calderos las palas las despabiladeras los tazones las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba y los incensarios tazones copas ollas candeleros escudillas y tazas lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová el peso del bronce de todo esto era incalculable en cuanto a las columnas la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba y su espesor era de 4 dedos y eran huecas y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos con una red y granadas alrededor del capitel todo de bronce y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas había 96 granadas en cada hilera todas ellas eran ciento sobre la red alrededor tomó también el capitán de la guardia a Seraías el principal sacerdote a Sofonías el segundo sacerdote y tres guardas del atrio y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra y sesenta hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad los tomó pues Nabu Saradán capitán de la guardia y los llevó al rey de Babilonia en Ribla y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla en tierra de Amat así Judá fue transportada de su tierra este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a tres mil veintitrés hombres de Judá en el año dieciocho de Nabucodonosor él llevó cautivas de Jerusalén a ochocientas treinta y dos personas el año veintitrés de Nabucodonosor Nabu Saradán capitán de la guardia llevó cautivas a setecientas cuarenta y cinco personas de los hombres de Judá todas las personas en total fueron cuatro mil seiscientas y sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín rey de Judá en el mes duodécimo a los veinticinco días del mes Evil Merodac rey de Babilonia en el año primero de su reinado alzó la cabeza de Joaquín rey de Judá y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte ¡Gracias!